Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran todos? ¿Bien? ¿Cómo la están pasando todos? ¿Bien? ¿Me escuchan por allá? ¿Me escuchan? ¿Por allá al fondo me escuchan? ¿Me escuchan allá? ¿Está bien allá? ¿El audio está bien? ¿Acá atrás me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Por acá atrás me escuchan? ¿Estamos bien acá? ¿En audio? ¿Y acá? ¿Me escuchan acá? La gente del frente no me escucha, más o menos. Voy a tratar de hablar duro. Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión. Quiero que le den un fuerte aplauso a esta gente que se esforzó. Que se esforzó bastante para darles este show. No es fácil, yo sé que no es fácil. Tengo que presentar al siguiente artista, al siguiente set. Sé que la están pasando bien. Pero yo quería dedicarle a una canción al público. A ese público bandido de Chill Out. Que hemos sido fieles a la causa del bandidaje. Y hemos soportado la pandemia. Y viene la canción de los bandidos. Pero quiero que el guitarrista empiece la canción. Ey, se tiene que sentir que la misma guitarra... Se... Se tiene que sentir... Vamos a hacer un sony-check de los músicos para ver. Dice así. La sesión. Oye, oye. Tú me dijiste que solo éramos un grubeo. Tú me vamos a hacer De la�� en sola. Dura, dura. Tintorna. Tú no había confortas de eso. Más largo es todo. Florida de hecho para que el compró. Minutos con pocas horas. Tintorna. Viene la lírica. Lírica. Tú no estás enamorada. Tú estás ilusionada. Utiliza a todos los hombres como un guete sexual Recuperar nuestra linda amistad Conmigo te equivocaste mamacita Que toca la puerta de mi corazón Y dices que te va Fue la cobija de mi cama Pregunta dónde está mi la verdad Tú eres un bien bien que te hace tan mal Hola señora me dices que andas sola Y me enreda en tu rocola Cuerpo de... Y una voz Tiempo de toca-toca Ya ustedes saben de bandidaje ¿Cuál es la otra canción? Hay otra canción Hay otra canción El artista que viene Después El artista que viene Se montó a un ritmo mío en el 2004 2004 2004 Ustedes no van a entender Pero tampoco se lo voy a explicar A esta hora de la noche Tírenme la pena pa' ver Tírenme un instrumental Tírenme un instrumental Tírenme un instrumental Tírenme un instrumental Tírenme la sección de los bandidos La sección de la bandido Fraguse ¡Fraguse en tratar de hacerte cambiar! ¡Fraguse en el´упro! ¡Fraguse en elаночito! No te dejes engañar, ¿qué? Vamos a hablar la realidad Todo esto es pura falsedad Mayru se lo va a guiar, cuando llegue yo con golpe A veces pienso que en el mundo Cuando escucho reggae Que me siento con estrés Dejo llevar por el aroma de tu piel De la misma desesperación Si más preámbulo con ustedes Le presento al artista que viene a continuación El Mopri El Tuox Yo, this is now tier to tier This is here to do something to my job de pliex Yo, chillo La sesión Yes, yes, you don't know Activo Dímelo Respect a todos los que están aquí presentes, you know Are you ready? Yes, estamos ready, marito Yes Yo Niño treinta Respect Máximo respeto a todos los que se hicieron presentes aquí Humildemente Rantan de año no canta aquí, pero aquí estamos ¡Ah! 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 Recuerdo un lele y vete ¡Again! ¡Ey! Todo comenzó como en un cuento de hadas Cuando ella dijo que me quería y que me amaba Que no le importaba que no tuviera nada Hasta que un día vi que sola sé Si ella vuelve Dile que no se puede Si por mi pregunta Dile que no se puede Dile que es muy tarde ya Yo te ocupo a su lugar Si ella vuelve Dile que no se puede ¡Ah! Ahora que tengo plata esa ya quiere volver Cuando ella es la pobre ya no me quiere a nivel ¡Eh! Desde ya no quiero saber Es ambiente el dinero y me va a enloquecer Deceptora Bandolera En la cara se bebe la platera Por andar mirando la carta En la tela no haganme tener Y esta suera ya no se quiere en mi vida Cuando tú mulele y camina Eres una bruta jugosa Pero que el borde ¡Ush! Si ella vuelve Dile que no se puede Si por mi pregunta Dile que no se puede Dile que es muy tarde ya Yo te ocupo a su lugar Si ella vuelve Dile que no se puede ¡Ah! Si que por mi vas a preguntar Si me llegas a buscar O me tratas de encontrar Habla con mi mano que mi cara se ocupaba Lárgate de aquí Fucking loca Que te entiendes más doblos que ropa Está peor que el ramito en la sopa Todo el que quiere te toca ¡Uhh! ¡Outro! ¡Dale un poquito más a la otra, hermano! ¡Outro, a otra, hermano! ¡Ah! 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 ¿Quiere escuchar? ¡La mala muere! ¡La muere, mabe! ¡La muere! ¡La mala muere, mabe! Si ella mueve Dile que no se puede Si por mi pregunta Dile que es muy tarde ya Yo te ocupo a su lugar Si ella vuelve ¡Ah! ¡Uh! Yo voy a hacer una pregunta Humildemente ¿Quiénes son más infieles? ¿El hombre o la mujeres? Mabe ¡La muere! ¿Quiénes son más infieles? ¿El hombre o la mujeres? ¡La muere! ¿Quiénes son más reales? ¿El hombre o la mujeres? ¡La muere! ¿Quiénes son más venados? ¿El hombre o la mujeres? ¡La muere! Los hombres son más venados Entonces, ¿cómo es que ustedes Son más infieles? Son más fieles a ustedes Pero los hombres son más venados No entendí eso Pero ahora, humildemente Si tú conoces ahora que el TikTok se está pegado Le pedí a mis amigas Que me mandara fotos de su amigo el más venado Si tú lo ves por ahí Yo quiero que tú lo señales Sin pena ¿Copiaron? Señálenlo Oye Le pedí a mis amigas que enviaran fotos de su amigo el más venado Enséñalo sin pena ¿Está bien? DJ ¿Tú estás ready? Grítaselo fuerte Si tu mujer te quema Blin, blin, foca Hazte un papel de maña si tu mujer te da golpe Que ella te espera Y encima de eso te quema Hazte un papel de maña si tu mujer te da golpe Que ella te espera Y encima de eso te va Ella te mandaba Y si tú no has de acaso te pegaba Te daba buco golpe pa' que tú la respetara de la nada Te metía tu lash en la cara Y tú le contestabas Mami Sin embargo Miras a los manes con rostro Engañan hasta otro Pero audio Yo sé que tú eres No hagas papel Es más Hush, hush Hazte un papel de maña si tu mujer te da golpe Que ella te espera Y el Carlos Ariel Jiménez Salaú Hazte un papel de maña si tu mujer te da golpe Que ella te espera Y encima de eso te quema Hay más artistas por allá atrás Así que no nos podemos guiar Y que en el show La canción que yo voy a cantar a continuación Niño 30 me di que no la cante Porque en realidad la gente no se la sabe Pero no importa Aunque la gente no se la sepa Respect Aunque la gente no se la sepa Yo la voy a cantar Pa' ver si alguien Sabe como Ready ¿Está activo o qué? Oye Calito mis Súbame la mano La galeca La que cuando va palo Va bien Y el tuyo en la pista Corre Ayúdame que no me acuerdo Como la tía Súbame la mano La que cuando va palo Va y le va bien Y el tuyo en la pista Con el buzo Yo le zurro el Vétele Llegó el demente Esa morena La que para firme La chufuku A la que se mata El agua caliente Sin cayucos Si eres señorita Pístalo bien fuerte Pa' que se vea Y sube las manos al aire Pa' que yo te crea Y eso está bien difícil Si los patinos te correa Pa' mí no se hace un arca Y deja me tocar su araña Quisiera Ah Quisiera ser este jamón Con que tú te bailas Y su rastro es duro Ush Porque yo sé que a ti Te gusta el huevo Vamos pa' el cuero de nuevo No estoy creyendo Pa' mí no me temí Si cuándo a nadie Que está viendo Tú Súmame en la mano La que cuando va a bailar Pa' que Y el tuyo en la pista Con el pulso Yo le escurro El sate Oye Rizzo a tu ambiente El ton que está en el área Tu ambiente La capital Que está en el área Se acordaron de esas O que yo creo Que se pueden acortar De la otra Oye Representí Yo soy quien Así que Salam y Milanes Se unieron para tumbar a Bush ¿Quién? La Diablida Monigota Me enteré que le llegó la nota El único que tiene 20 años cantando Y todavía me atajo en la boca Si te lo une en mente ¿Por qué no hubieras Tu mismo pachilado Y formó una demencia? Estoy cabreado Y está hablando Impertinencia Bad way vocal Yo no uso crema Ni licin Y no me fes más hombre Porque tengo un tatuaje ¿Qué? Siempre camino con el El estilo de los Yo no uso crema Ni licin Y me pongo a pe Y no me fes más hombre Porque tengo un tatuaje en la nuca Siempre camino con el El estilo de los Ya voy a quitarse esa manía De estar hablando tonterías Y todo es lo que tú dices Y se metiste con el clan De la supremacía Y ahora va a pagar Porque yo no tengo que fumar Es que va a hacerla Si no esperas Contrumbé se lo diga No necesito espías Pa' reventar A ver que tú te acuerdes Yo no uso crema Ni licin Y me pongo a pe Y no me fes más hombre Porque Siempre camino con el Tumba chucar En el estilo de los Amigos de Diablo Aquí ya Será menor Que voy a darle cura A ti A tu barriza Porque sé que sos más Masoquista Como pudiste cometer Esa bobada El acto de guerra Ya está firmada Ya yo corre con tu historia Ya yo sé que en la guerra Te comportas Por eso ya estás pichando Un funeral Voy a coberta Que chila Uhhh Vamos activos Jocelyn Klan Respect Tamativo Cuero Yes Vamos a seguir Humildemente le doy Muchas gracias A la sesión Que me dio la oportunidad De poder grabar con ellos ¿Sabes cómo? Muchas gracias A niño 30 Monster Todos los manes Alberto Sandino My Rizpe Frank Tony París En el área Buster Heats En el área Máximo Respect So que Dímelo Friolo Estamos activos Que estamos ready Yes Estamos activos El Tipeo El Tipeo está en el talento Según ellos no lo vieron Hace tiempo Y los ricos sordomudos Hasta ahora no están bien No estamos oyendo y comentando Ni que ya llegó Ellos están claros de mí Son los que te están Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces También fue la tu mamá Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces Lo que pasa es que antes No me la quería Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces Está bien buena tu mamá La foca infección Oh Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces Siga También fue la tu mamá No Tú me conoces Tú me conoces Siga Oye Todo tan claro Que yo tráfico lírica por kilo Una letra fina Como la quebra de un hilo Pura vaina loca Que ni yo mismo asimilo Que hasta el Omicron Sal huyendo Cada vez que tiro Y en The Mouth lo exploto Danzando el ploto La estaca Lo quiero mucho Con el culo Y el rap Indiscutiblemente soy un El planeta tierra Amice El motivo De estas convocaciones Es para que ustedes separen El talento Del don Solo cosas muy diferentes No tienen comparaciones Por eso Te lo explico En esta sección Danzar pa'l pueblo Danzar pa' los amigos Y en dos La época de Audio Si Sandino no me llama No hubiese bien Pero No Oye Porque yo tengo el flow En danzar Soy un show Así que le fascina Toda mi música Querían instrumentos Que la pusieran a bailar Por eso Le doy Ya deja la pena Los 7 Si tú estás buena nena Y mueve tu cuerpo Al ritmo de tal Cuando el boss Está en escena Toda la pizza Se llena La competencia Súbame la mano La gale que han hecho Chucu chucu La que cuando va Pa' los bailes Va bien Y el boss En la pizza Con el gusto Yo le zurro Es hacer Voy a tomar Canta en el asunto A los supuestos Raperos más duros Póngamelo junto De 100 artistas Hay como 90 bultos Regañarlos a uno Por uno No lo veo justo Primeramente Muchas Primeramente Muchas gracias Por haberme como Cáhu Y lo que venga Venga con los pantalones Amarrado Que estén a disposición Más que me los mandao Ya que saben Que Dios soy Bueno colega Amigo Sobrino Primo Hijo No me interesa el pared Tengo que este desafío Lo importante es que se corra No me digas Que un termino con el Porque a mi Me gusta esconderme Con liricita En toda la anima Que no queremos maquillita Que yo soy un huelzocita Voy a secar esos demonios A esos raperos Zapateros Sus zapates Que no sirvan No se me trae cribas Si tienen huevo Lirica en mi sangre Y el talento en mi black Y los tóxicos Lo he adquirido Dale que mi amigo Todos son conocidos Muchos me mantienen A distancia Porque soy nocivo Voy a ser un matumán Conmigo Para ver si vivo Si yo vivo Me remato Avanza brothers Colabore Descanse Eviten fomentar guerras Sigos ignorantes Lirica masiva Y no te decobares Para que el rap Siga dos únicos Wikipedia Solo faltan dos de ellas Yo soy un zombie ¿Qué latimos Que tu vocabulario? En la mecenario Una por una Te decifre Si no lo entendiste Voy a hacer Entender Sé que quieres aplaudirme Pensando que termine Casiando pulmones Tú lo puedes ver Instrumental que me pongan Lo voy a romper Es más Este ya no Cambia la pista Pa cerrar Es como es No voy a estar Aquí toda la vida Hasta que puedan aprender Y vean como se hace Siéntense Aprenderte mejor Y acepten sin dolor Que corres tu ser Bebé Así estaba mi ser Cuando empezó Nuestro romance Me llamaba bebé Porque eres tú Que dentro de mi alma Y de mi corazón Brillaba como estrella Y me llenaba de ilusión Bebé 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 Hay que cerrar Mando la última Pa cerrar que lo que es Tan listo ahí Niño 30 Falta más artistas Muchas gracias A todos los que están aquí Apoyando A la sección Alberto King Maximo Reese Yo tengo un amigo Taca la En mi cara Yo veía que le Taca 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 El cuello de los días Taca 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 Gracias.